Muy buenos días, mi nombre es Daniel Rivero, yo soy residente del primer año de medicina interna de la Universidad de Antioquia. Al día de hoy vamos a hablar de electrolitos en orina, vamos a enfocarnos en el sodio, cloro y potasio, sobre las indicaciones y controversias. Entonces la actividad de hoy consistirá primero en hablar de conceptos generales sobre los electrolitos, posteriormente trataremos los distintos escenarios en los cuales podemos utilizar esta herramienta y estos serán la injuria renal aguda, los trastornos del sodio, la alcalosis y acidosis metabólica y los trastornos del potasio. Frente a cada escenario clínico vamos a poner un caso clínico y haremos unas preguntas concernientes a ello. Para ello pues hemos invitado al servicio de nefrología para resolver las dudas. Entonces los electrolitos en orina son una herramienta clínica, son un paraclínico que si bien no lo utilizamos mucho y muchas veces tampoco no es que esté disponible sino que simplemente no lo sabemos usar, es una herramienta que podemos tener a la mano y lo podemos encontrar principalmente en laboratorios de hospitales de tercer nivel. Cabe aclarar que en general no existen valores normales para los electrolitos en orina, sino que lo que encontramos es que el riñón frente a distintos escenarios clínicos se adapta y digamos modifica la excreción de sodio o de potasio o de cloro. Por lo tanto los rangos fisiológicos son muy amplios dependiendo de lo que suceda en el cuerpo. Y por lo tanto la interpretación de ellos y hablar de valores es según el contexto clínico del paciente, esperando ver cuál es la respuesta normal del riñón y si hay alguna alteración en eso, quiere decir que el riñón hace parte del problema que se está presentando. Para esta reunión no hablaremos sobre el uso del sodio urinario en cuanto a la respuesta diurética, digamos que es un tema más de falla cardíaca ni de la evaluación de la poliuria, ya que es un tema bastante extenso como es la diabetes insípida. Entonces empezamos con injuria renal aguda. Cuando tenemos un estado de hipovolemia, de disminución del volumen circulante efectivo en nuestro cuerpo, eso nos puede conllevar a una injuria renal aguda prerrenal. La respuesta normal del cuerpo frente a la hipovolemia es activación del eje reina angiotensina aldosterona, y la aldosterona lo que va a hacer es activar a nivel del tubo colector de la nefrona canales de sodio, como son los ENAC, que favorecen la reabsorción de sodio, y esto es a nivel apical, y ese sodio a su vez pasa hacia el intersticio y termina estando en el espacio intravascular, ya que también se activa en la membrana vasolateral la sodio-potasio-TPASA. De forma concomitante, esto va a generar una entrada de potasio aquí a la célula para que después sea excretada a nivel del tubo colector por distintas bombas, en este caso la roncada. Entonces, esta reabsorción de sodio se da porque esto también arrastra agua y eso termina aumentando el volumen circulante efectivo, pero el sodio urinario va a disminuir en su concentración. Algo similar sucede, digamos que el principal estímulo para la liberación de la hormona antidiurética es el aumento de la esmolaridad, pero la hipovolemia también puede, digamos que, generar un estímulo para la liberación de la vasotresina. Esta va a ir al tubo colector, se va a unir a su receptor y va a activar la coapurina 2, lo cual va a generar una reabsorción de agua, lo que genera una concentración en la orina, es decir, que aumenta la esmolaridad. Y de ahí es que, digamos que de esos conceptos fisiológicos es que surgen los distintos parámetros que utilizamos del laboratorio para tratar de diferenciar cuando tenemos una injuria renal, prerrenal, es decir, secundaria a una disminución del volumen circulante efectivo versus una injuria intrarrenal, donde el problema no es de volumen, sino que ya como tal hay un daño, bien sea del glomérulo o de los túbulos, o si hay una uropatía obstructiva prerrenal. Sin embargo, estos parámetros se han estudiado es al comparar la injuria prerrenal con la necrosis tubular aguda específicamente, ya que muchas veces también sucede que las noxas que generan una injuria prerrenal, cuando éstas se perpetúan, termina generando una necrosis tubular aguda. Entonces, por eso en la injuria prerrenal ya veíamos que no solo se reabsorbe sodio, sino que también aumenta la reabsorción de uria, y por eso el boom se eleva y esa relación con creatinina se aumenta a más de 20. El sodio urinario, como decíamos, va a estar bajo, y ese nivel de bajo que se encuentra usualmente es menos de 30 milimoles por litro. Asimismo, no la concentración, sino ya el porcentaje de sodio que se empieza a excretar por el riñón es menos del 1% en la prerrenal, mientras que la necrosis tubular aguda es más del 3%. Entonces, estos son como parámetros que nos está hablando de la bulimia del paciente y esta fracción excretable de sodio la calculamos con esta fórmula. Para eso necesitamos el sodio urinario, el sodio plasmático, la creatinina en la urina y la creatinina plasmática. Y al utilizar esta fórmula podemos calcular ese porcentaje. La fracción excretable de uria, ya veíamos que la uria también aumenta su reabsorción, entonces también lo podemos utilizar con esos valores de corte. La osmolaridad, como veíamos, va a aumentarse por la acción de la hormona antidiurética y en la necrosis tubular aguda sucede lo contrario. Por el daño tubular se pierde la capacidad de concentración de la harina y por eso vamos a encontrar una osmolaridad baja. Lo mismo que hipostenuria. Y el sedimento, pues, normalmente en la injuria prerrenal va a estar normal mientras que la necrosis tubular aguda podemos encontrar cilindros granulosos o proteínuria. Sin embargo, pues, estos parámetros no siempre se comportan en el contexto clínico de forma exacta. Por ejemplo, podemos tener escenarios clínicos en los que, si bien hay un daño tubular o un daño intrarrenal, de forma fisiológica ocurre una vasoconstricción renal, digamos, como respuesta a ese daño intrarrenal, esto va a disminuir la tasa de filtración glomerular, la carga filtra de sodio y, por lo tanto, el sodio urinario va a estar bajo. Así el paciente tenga un estado de bulimia normal o no tenga como tal una injuria prerrenal. Y esto va a suceder en situaciones como la sepsis, cuando ya se perpetúa y genera una necrosis tubular aguda, que igual podemos encontrar sodios urinarios bajos, fracciones excretales de sodio bajas, o con el uso de radiocontrastes, el uso de AINES, la rhabdomiólisis, la mioglobinuria o hemoglobinuria, las glomerulonectitis agudas, si bien es un daño intrarrenal, también las podemos encontrar con un sodio urinario bajo o las grupatías obstructivas. Obviamente ya cuando el daño tubular se hace muy prominente, pues en este caso ahí sí se va a empezar a excretar más sodio y va a aumentar la fracción excretable de sodio, pero esto ya lo veremos más tardío y ya cuando, digamos, el uroanálisis es mucho más claro para orientarnos hacia una necrosis tubular aguda. Y también pues en los estados de aumento de retención hidrosalina porque está aumentada el eje reina angiotensina aldosterona, pues así el paciente tenga un daño tubular, va a tener fracciones excretales de sodio bajas porque por la acción de la aldosterona, pues había aumento en la reabsorción del sodio. Y a su vez también podemos encontrar lo siguiente, que en estados de hipovolemia, donde hay una infuria prerrenal, podemos encontrar sodios urinarios altos. Y esto va a ser, por ejemplo, en condiciones como la nefropatía perdedora de sal, donde sucede, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, que a medida que se va disminuyendo en la tasa de filtración glomerular, se va aumentando la fracción excretable de sodio y también la regulación frente a la hipovolemia sucede más lento. Entonces, aumenta la reabsorción de sodio y por lo tanto disminución de la fracción excretable de sodio se da mucho más tardío. Lo mismo sucede con el cerebro perdedor de sal, es una condición infrecuente, se ha asociado sobre todo a hemorragia subarragnoidea, donde se libera el péptido natriurético cerebral y esto genera una natriuresis, aumentando la fracción excretable de sodio así el paciente esté hipovolemico. La glucosina en pacientes con mal control de su diabetes, esto arrastra agua y por lo tanto también sodio y va a aumentar la fracción excretable de sodio. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los pacientes con vómito profuso, ellos pierden cloro y esto genera una alcalosis metabólica, entonces de forma compensatoria el riñón genera una bicarbonaturia y pérdida de sodio a sí mismo a nivel renal. Y pues con el uso de diuréticos, esto puede llevar a una hipovolemia, pero la misma acción de los diuréticos es perder sodio. Entonces vemos que definitivamente estos parámetros tienen muchas variables clínicas y hacer la diferencia entre injuria prerrenal versus necrosis tubular aguda es bastante difícil. Y pues con el uso de diuréticos se ha planteado el uso de la fracción excretable de urea que nos pudiera solucionar ese problema ya que con los diuréticos pues vamos a tener un aumento en la fracción excretable de sodio. Sin embargo, en este estudio realizado en el 2007 con alrededor de 100 pacientes evaluó el rendimiento diagnóstico de estos parámetros. ¿Y qué encontró? Vean que en los pacientes que no utilizan diuréticos la fracción excretable de sodio tiene un rendimiento aceptable, una sensibilidad del 78% y una especificidad del 75%. Pero en los pacientes, en estos mismos pacientes utilizando la fracción excretable de urea la sensibilidad si era más baja. Entonces uno esperaría que en los pacientes que utilizan diuréticos pues esta fracción excretable de urea funcione y tenga un mejor rendimiento comparado con la fracción excretable de sodio. Pero vean que la sensibilidad si bien se aumenta, la especificidad es muy baja. Y vean que la fracción excretable de sodio pues sigue manteniendo un rendimiento aceptable aunque sí disminuye su sensibilidad. Esto quiere decir que la fracción excretable de urea pues lo que concluyen estos autores es que no nos va a solucionar ese problema y definitivamente en el paciente que utilice diuréticos va a ser compleja la evaluación de la injuria renal aguda. Entonces tenemos un caso clínico para ejemplificar los problemas a la hora de abordar las incurias renales agudas en este caso tenemos un paciente de 52 años antecedentes de nefropatía diabética el paciente de base tiene una creatinidad de 2.2 con una tasa de filtración glomerular en 33 este es su estado basal. Un paciente consulta por 3 días de diarrea acuosa lo evalúan en el servicio de urgencias se encuentra como cosas secas por autostutismo positiva y no presentaba edemas. Los estudios en sangre demuestran unos valores de electrolitos relativamente normales un estado ha sido base normal pero sí una elevación de asobados con una relación bunkratinina que pareciera ser pues de origen pues que nos enfoca a un origen intrarrenal de la injuria renal ya que no está elevado el uroanálisis solo muestra una traza de proteínas el sedimiento es negativo el paciente tiene un gasto urinario de 500 en 6 horas y pues con esos valores de sodio urinario y creatinidad urinaria calculamos una fracción excretable de sodio de 1.4% entonces vemos que este paciente tiene al examen físico como hallazgos y también un cuadro clínico que nos puede enfocar hacia una injuria prerrenal sin embargo tenemos un sodio urinario alto y una fracción excretable de sodio y pues una condición como la enfermedad renal crónica que nos puede afectar la interpretación de estos electrolitos en orina entonces la primera pregunta para el servicio de nefrología es ¿qué solución puede haber para diferenciar si este paciente tiene una injuria renal aguda prerrenal versus una necrosis tubular aguda? Buenos días ese caso clínico como se demostró muy bien el paciente ya ha tenido una enfermedad renal crónica avanzada estadio 3B en pacientes que tienen enfermedad renal crónica de base es muy difícil interpretar los electrolitos urinarios y en general pues no es una recomendación hacerlo porque va a ser muy difícil darles el valor entonces si un paciente tiene una enfermedad renal crónica de este tipo avanzada además es diabético con seguridad está recibiendo cierto tipo de medicamentos ahí no lo mencionaron pero que van a alterar también los electrolitos urinarios y ahorita tiene una noxa aguda de pérdida de líquido posiblemente está deshidratado estos riñones no tienen la capacidad de responder de la misma forma que unos riñones normales posiblemente los túbulos ya también están afectados casi con estadio 3B ya tiene sus túbulos también muy afectados la absorción de sodio está limitada entonces nuestra recomendación no era pedir ese sodio urinario es más la historia clínica y mirar el paciente en su contexto si está deshidratado la primera prueba es realmente mirar el citoquímico y no está bien cómo está el sedimento la densidad es fundamental ahí ahí nos la mostraron de hecho más importante mirar la osmolaridad urinaria la densidad nos puede ayudar a calcular la osmolaridad urinaria y mirar cómo responderían esos riñones a la hidratación si mejor o no evidentemente el paciente tiene en este momento una lesión renal aguda cádigo 1 sobre la crónica de estadio 3B no está deshidratación entonces está bien tomar los exámenes pero el sodio urinario no nos va a aportar mucho pero ahora si me dicen interprete ese sodio urinario lo único que les puedo decir es que hay un daño tubular y el sodio urinario está aumentado y entonces ese sodio urinario al estar aumentado nos dice que es daño tubular no nos dice si es agudo o crónico el FENA está levemente incrementado que nos pudiera decir también lo mismo desde el anterior que el FENA nos está diciendo que hay una disminución en la capacidad absortiva del sodio ese FENA debería estar más bajo obviamente tampoco nos dice si es agudo o crónico la relación buncreatinina está estrecha tiene una relación más o menos de 8 a 10 eso sugeriría que ya habría un daño tubular también pero lo mismo no se puede decir si es agudo o crónico y a veces en los pacientes con enfermedad renal crónica a veces la creatinina se aumenta primero antes que el búho entonces en conclusión es difícil interpretar esas pruebas de un paciente con enfermedad renal crónica de base y hago esta analogía no hay valores normales del sodio y cloro y potasio en orina simplemente es como el riñón responde a las cargas de estos iones al efecto farmacológico de ciertos medicamentos al efecto hormonal y obviamente a las noxas que están ocurriendo en el riñón me explico por ejemplo si ese paciente que están mencionando ahí estuviera obviamente con su diarrea y estuviera el paciente comiendo por ejemplo el paciente que tiene diarrea casi siempre caseramente le dan un un caldo rico en sal a todos nos lo dieron con una alta carga de sodio o el paciente con frecuencia también toma suero oral con eso es suficiente para que un paciente renal crónico tenga más aumentado el sodio en la orina y no nos quiere decir que estéticamente fuera daño tubular aunque también pudiera ser el daño tubular entonces miren ustedes que aquí en este caso clínico si me preguntan como nefrólogo en conclusión no se pudiera interpretar perfecto profe muchas gracias por aquí el doctor Atencia está levantando la mano le dejo el micrófono al profe Atencia para que haga su pregunta gracias muy amable no quería mencionar que la relación bun-creatinina pues también puede alterarse porque recuerden que el bun se puede elevar no solamente debido a fallas renales sino el uso de esteroide y la hemorragia digestiva pueden elevar el bun y aumentar la relación entonces tener cuidado con esos distractores gracias sí claro profe y así mismo de forma contraria hay cosas que van a generar una mayor elevación de la creatinina que el bun o que el bun no se le prende a los pacientes con baja ingesta de proteínas o muy desnutridos entonces digamos que este caso tiene muchos distractores para la evaluación pues de la injuria renal aguda que hace difícil la interpretación pero como nos acaba de mostrar pues el profe John Freddy definitivamente se requiere pues como ver muy bien el escenario clínico otra de las posibles respuestas Daniel sí claro profe adicionalmente pues concuerdo con lo que respondió el doctor John Freddy en otra reunión ya habíamos discutido que aparte de los métodos tradicionales la ecografía Doppler con medición de índices de resistencia sobre todo en los pacientes que están en cuidado intensivo puede ayudar a diferenciar una lesión renal aguda para renal de una necrosis tubular aguda si el índice de resistencia está por encima de 0.7 sugiere más una necrosis tubular aguda si está por debajo de eso más una injuria pre renal pero pues saliéndonos del tema en cuanto a los electrolitos creo que ya se respondió en su totalidad la pregunta claro que sí yo creo Daniel que tú lo que querías ejemplificar con el caso entonces entendiéndote es que a pesar de que este paciente tenía una relación buncreatinina menor de 20 y que tiene su urinario elevado y el FENA está mayor de 1% el contexto clínico es más importante que esos parámetros de laboratorio es lo que tú entiendes es un paciente como pones la diapositiva anterior es un paciente que el cuadro clínico orientaba que tenía una noxa o sea una diarrea las mucosas estaban secas o sea el examen físico es más importante ahí sabíamos su creatina basal y ese aumento de 2 con 2 a 2 con 8 como clínico nos debe hacer actuar o sea la la clasificación aquí no es muy bonita cuando la describen todos los estudiantes pero luego dicen uno y qué vas a hacer y no le ponen los líquidos o sea no es aprender la clasificación sino que saber qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene una lesión renal aguda y que hay que actuar ¿cierto? entonces es lo que entiendo que querías ejemplificar entonces yo creo que no sé si sigue esa pregunta pero podría uno decir es bueno entonces ¿cuándo puede ser útil utilizar las fracciones que trae sodio y ese tipo de cosas en lo que tú leíste y qué caso clínico podrías identificar? claro que sí pero entonces exactamente pues ese era como el mensaje que queríamos dejar con este caso clínico y ya vamos a ver pues como la aplicación antes de de seguir con eso quisiera pues como mostrarles algo muy curioso pues que me pareció interesante y es la posible solución que los autores de este caso clínico dan a este caso y es que ellos mencionan que uno puede también no solo medir la fracción excretable de sodio y calculándola con la fórmula que les mencionaba sino también estimarla según la condición de cada paciente y según pues ajustándola a la tasa de filtración glomerular el problema aquí es que hay que poner un valor que es la ingesta diaria de sodio obviamente pues esto va a variar en cada paciente pero ellos proponen que para una dieta occidental usualmente un valor aceptable puede ser 175 mil equivalentes al día y en este paciente que tiene una tasa de filtración glomerular basal de 33 utilizando esta fórmula este paciente tendría una fena del 2.4% pues por su misma nefropatía perdedora de sal pero la del paciente era de 1.4 entonces si bien este valor no está por debajo de 1% si está por debajo de lo que se esperaría que él tuviera para su enfermedad renal crónica y por lo tanto este paciente está aumentando su reabsorción de sodio es decir que está haciendo una respuesta a la hipoblemia entonces digamos que es parte de las soluciones pero con lo que nos decía el profesor Nieto digamos y el profesor Rodelo ya podíamos tener una luz también con eso entonces esta digamos que es una pregunta ya más de aplicabilidad clínica cuando tenemos un paciente que con una injuria renal aguda y ya tenemos más claro un cuadro de necrosis tubular aguda ya el sedimento nos muestra algunas pistas ya tenemos hipostenuria ya digamos que el paciente tuvo una noxa que se empieza a prolongar el paciente no está mejorando entonces ¿cuáles son las medidas que debemos tomar? ¿qué hacer? llamar al nefrólogo iniciar diálisis cuando ya un paciente pues está manifestando signos claros de necrosis tubular aguda o qué es lo que debemos hacer con eso muy bien entonces como se mencionó previamente entonces este paciente todos estábamos de acuerdo que el paciente estaba deshidratado así los índices urinarios dijeran lo que dijeran al paciente había que hacerle una prueba de líquido entonces se hace una prueba de líquidos inicialmente en el contexto clínico del paciente el paciente está deshidratado no tenía signos de falla cardíaca se puede hacer un reto de volumen de 20 a 30 mililitros por kilo después de hacer el reto de volumen siempre hay que evaluar que el paciente no se sobrecargue y que el paciente haya respuesta y una de las respuestas es que mejoren sus signos vitales claro está y que pueda tenerse un gasto urinario si después de hacer los retos del volumen el paciente no tiene un adecuado gasto urinario después de repletar de volumen se hace la prueba de diuresis si no tiene gasto urinario esa prueba de diuresis la podemos hacer con un miligramo por kilo de furosemida o si ya lo recibía 1.5 miligramos por kilo y vemos cuánto orina en dos horas si el paciente no tiene una diuresis adecuada definida como en los estudios 200 mililitros en adultos en dos horas pues ya pudiera uno estar considerando que ese paciente está entrando en un daño tubular agudo y ese paciente pues obviamente no quiere decir que eso sea indicación de diálisis sino que tiene más riesgo de requerirlo ese paciente requeriría un monitoreo más estricto mirar si todavía se beneficia o no de líquidos podemos usar otras medidas también como clínicas y para clínicas como por ejemplo estar mirando el volumen desllenado de la cava y monitoreo al menos en una unidad de cosas especiales o donde podamos monitorizar estrictamente el paciente en sus ciclos vitales y en la diuresis y mirar si en algún momento seguir el manejo del paciente obviamente en su compromiso sistémico mirar si requerían antibióticos obviamente tiene una diarrea entonces hay que determinarlo y manejarlo sistémicamente y en algún momento el paciente pudiera requerir diálisis pero obviamente no porque uno diga que tiene necrosis de la aguda sino pues con las indicaciones diaríticas que ustedes tienen entonces primero líquidos si con los líquidos se logra estabilizar el paciente y no orina prueba de diuresis si no se logra estabilizar primero líquidos el vasopresor en la primera hora definir el antibiótico si está indicado y seguir al paciente y si el paciente definitivamente no orina mirar su momento apropiado para iniciar la terapia diarítica según los criterios que ustedes conocen muy bien eso es como desde nefrología la secuencia que les sugerimos perfecto profe queda muy muy claro el profe atención otra vez está levantando la mano profe nos quiere preguntar algo si Daniel quería hacerle una pregunta a los profes de Nefro y respecto a la densidad urinaria el profe Nieto mencionó algo muy interesante sobre utilizarla para intentar evaluar el estado de hidratación que valores nos recomiendan que cosas pueden alterarla falsamente a ver si nos pueden ilustrar sobre eso y otra cosa que quería preguntar era que yo he visto en otros consensos por ejemplo en el síndrome pato-renal tiene como criterio para el diagnóstico excluir otras enfermedades y también utilizan el sodio urinario ¿qué tal ahí utilizarlo? ¿cierto? gracias solamente esas dos preguntas entonces para responder la densidad urinaria es muy importante siempre evaluarla y la tenemos a disponibilidad en todos los centros de muy bajo de muy baja complejidad por ejemplo porque un citoquímico se puede medir en cualquier parte y ustedes miran la densidad a partir de la densidad podemos calcular la osmolaridad es muy fácil calcularla las últimas dos cifras de la densidad urinaria se multiplican por 35 y eso nos da la osmolaridad aproximada me explico si un paciente tiene una densidad de 1.030 multiplica en 30 por 35 eso les dará 1000, 1050 y esa es la osmolaridad si tiene 1.010 multiplica en 10 por 35 y eso les dará 350 en un contexto de unos riñones normales ante una deshidratación de cualquier grado la densidad urinaria debe aumentar por encima de 1.015 y 1.020 entre más deshidratado el paciente puede aumentar más hasta cuánto pudiera aumentar máximo la osmolaridad urinaria hasta 1200 generalmente entre 1000 y 1200 un paciente que esté deshidratado y tenga una buena densidad urinaria y esté aumentando lo esperado pues uno dice bueno los riñones en general en los túbulos deben estar respondiendo absorbiendo sodio es una medida ahora si usted le suma el sodio urinario el sodio urinario en el contexto de deshidratación si el sodio urinario da menor de 20 sobre todo en el contexto de patorenal pero también nos serviría en otros contextos prerrenales un sodio menor de 20 también nos sugiere que los túbulos están absorbiendo el sodio sin embargo obviamente eso hay que saberlo interpretar porque ustedes muy bien saben que los diurétricos los IGLT2 y cuando el paciente tiene una alta carga de solutos bien sea parenteral o oral eso nos puede alterar la medición de ese sodio urinario y obviamente cuando ya ha caído mucho la tasa de filtración glomerular si cae ostensiblemente la tasa de filtración glomerular y el paciente no filtra el sodio pues obviamente si no filtra el sodio el sodio urinario va a aparecer bajo y no quiere decir que el paciente esté bien si el paciente no filtra el sodio no hay una exposición en los túbulos y el sodio urinario sale de bajo sabiendo que el paciente está muy mal entonces todos esos distractores hay que tenerlos muy en cuenta pero pues son medidas claves para uno evaluar estos pacientes ahora en un paciente renal crónico de entrada un paciente en estadio 3 para arriba ya empieza a tener problemas en la concentración de la orina y la densidad puede estar baja como en este paciente que está en estadio 3B ya pudiera tener su densidad baja y no responder de forma adecuada como lo mencionamos ok perfecto profe entonces nos queda muy claro pues esta primera parte de injuria renal aguda vamos a continuar entonces con el escenario de los trastornos del sodio entonces este algoritmo de hiponatremia me gusta mucho porque nos ejemplifica como el enfoque general de la hiponatremia pues tenemos que si el paciente tiene una manifestación grave no nos vamos a preocupar mucho sobre digamos que la etiología como tal sino que en ese momento debemos actuar rápido si el paciente viene convulsionando y reponer con salino hipertónico un bolo sin embargo si el paciente no tiene una manifestación grave pues ahí si hacemos el ejercicio diagnóstico completo donde descartamos hiponatremia isotónica por algunos mol como la hiperglucemia el manitol o si es una salud de hiponatremia pues que esto ya es muy raro con los nuevos métodos de detección del sodio en el caso que haya pues una hiperglucemia teridemia o paraproteinemia y ya pues si estamos hablando que el paciente está en una verdadera hiponatremia entonces lo más importante es evaluar nuevamente el estado de volumen del paciente la evaluación de la sobrecarga de volumen es un poco más fácil para el clínico si encontramos un paciente ingurgitado con aciditis con edemas periféricos con crepitos vivasales pues nos orientamos más hacia un estado de sobrecarga de volumen y probablemente estemos hablando de una hiponatremia dilucional sin embargo el ejercicio diagnóstico se hace más complejo cuando estamos evaluando las alteraciones del sodio donde hay eubolemia versus hipovolemia ya que pues usar parámetros clínicos como las mucosas secas no es muy fiable o la presencia de ortoestatismo o hipotensión no está presente en todos los pacientes así estén hipovolemicos y vemos que la diferenciación en este estado de volumen nos lleva a pensar en etiologías distintas donde la hipovolemia e hiponatremia pues son causados por pérdidas gastrointestinales el uso de diuréticos un tercer espacio el cerebro la nefropatía perdedora de sal mientras que en los estados de hipovolemia con hiponatremia pensaremos más en casos con hipotiroidismo insuficiencia adrenal el uso de diuréticos más antiguo o digamos que la enfermedad reina de la hiponatremia que sería la secreción inapropiada de hormona antidiurética entonces nuevamente podemos utilizar el sodio urinario en la evaluación de la hiponatremia para determinar el estado de volumen y por lo tanto decir el paciente tiene una eupolemia y por lo tanto pensaremos en la secreción inapropiada de hormona antidiurética entonces este valor nuevamente es de 30 milimoles por litro sin embargo esto no es completamente fiable se ha encontrado en pequeñas series que hasta el 30% de los pacientes con hiponatremia que de verdad están hipovolemicos pueden tener un sodio urinario alto lo cual sería pues contrario a lo que uno espera como regulación fisiológica y hasta el 40% de los pacientes con secreción inapropiada de hormona antidiurética que en teoría están hipovolemicos pueden tener un sodio urinario por debajo de 30% entonces digamos que es una herramienta que podemos usar pero que nuevamente vemos que su rendimiento diagnóstico no es el mejor entonces esta síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética son unos criterios diagnósticos que precisamente están basados en esa fisiología renal donde tenemos una hipovolemia hipovolemia con normovolemia y por lo tanto el sodio en orina va a ser aumentado algunos hablan de 30% otros de 40% la esmolaridad urinaria está también la orina está lo suficientemente concentrada por la misma acción de la hormona antidiurética no hay uso de diuréticos y se está descartando la presencia de hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal y pues estos criterios adicionales nos hablan pues de que por ejemplo el paciente va a disminuir la uricemia precisamente por la dilución al aumentar la reabsorción de agua libre a nivel del tubo colector y la fracción excretable de sodio va a estar aumentada similar a lo que estaría la concentración de sodio urinario entonces otro de los usos de los electrolitos urinarios en la secreción inapropiada de hormona antidiurética es calcular la restricción de líquidos entonces como ya vimos en el paciente hipoblemico pues va a responder al reto con volumen pero en la secreción inapropiada antes la reposición con líquidos empeora la hiponatremia o puede llegar a empeorarla y usualmente el manejo de estos pacientes es con restricción hídrica pero para uno decir que tanto voy a restringir al paciente de líquidos o no podemos utilizar este índice de electrolitos orina suero donde lo que hacemos es sumar el sodio urinario más el potasio urinario y lo en el sodio plasmático entonces esto nos dice que cuando este índice es mayor de uno quiere decir que los electrolitos que se están perdiendo en orina son mayores a lo que sería el sodio en plasma está muy bajo ese sodio en plasma y por lo tanto el paciente requeriría una restricción hídrica mucho más estricta a solo 500 cese al día mientras que si este índice de electrolitos en orina suero es menor de uno pues podemos tener una restricción más laxa y que el paciente pueda recibir hasta un litro diario digamos que este es una estrategia frente al tratamiento de la secreción inapropiada de la hormona antidiurética que proponen algunos autores lo mismo digamos que podemos utilizar los electrolitos urinarios para la corrección de la hipernatremia el ejercicio de un ciclo hipernatremia de pronto ya no se hace tan complejo para evaluar el estado de volumen porque en términos generales en la mayoría de los casos la hipernatremia es por un déficit de agua con respecto al sodio entonces la corrección se hace calculando el déficit de agua con esta fórmula que utiliza el agua corporal total y el sodio plasmático sin embargo los pacientes con diabetes insípida aparte de su déficit de agua ellos constantemente están teniendo una diuresis de agua libre de electrolitos entonces también debemos calcular en estos pacientes en particular diabetes insípida con esta fórmula la depuración agua libre de electrolitos utilizando el sodio urinario y el potasio urinario para así digamos añadirle a la corrección en el caso hipernatremia ahora bien nuevamente estos autores nos ponen un caso clínico un poco complejo tenemos un paciente masculino de 50 años él tiene antecedentes de una síndrome de secreción y una propia hormona antidiurética ya de base conocido nunca se le encontró una causa idiopático y él es remitido a consulta externa por presentar un sodio acérico de 123.000 kilómetros por litro y pues el paciente no tenía síntomas graves pero al parecer sí estaba sintomático de esa hiponatremia digamos que él manejaba de base valores un poco más altos entre 130 a 132 entonces al paciente se le toman los siguientes exámenes se le mide el gas urinario en un día que él le dio un litro y la osmolaridad fue de 550 el sodio urinario de 95 y el potasio urinario de 58 entonces ya en este caso conocemos que el paciente tenía una secreción inapropiada que no tenía una manifestación grave entonces no era tributario pues a recibir salino hipertónico entonces uno pensaría pues que la mejor forma de tratar a este paciente es utilizar el índice de electrolitos urinazuero donde este valor nota 1.24 esto quiere decir que según lo que mencionábamos previamente al ser mayor de 1 la conducta sería una restricción muy estricta líquidos es decir máximo hasta 500 cc al día sin embargo ellos también plantean que hay otra forma que podemos enfocar el tratamiento de este paciente con secreción inapropiada hormona antidiurética y es midiendo calculando la depuración de agua libre de electrolitos que la utilizamos en hipernatremia pero ellos también plantean que puede ser en este escenario y al calcular esta depuración agua libre de electrolitos nos da un valor de menos 240 cc ellos mencionan que al tener este valor negativo quiere decir que el paciente no va a responder a la restricción hídrica si el paciente tuviera un valor positivo es decir que está botando agua libre de electrolitos pues en ese caso si tendría sentido restringirle y por lo tanto plantean que bajo esta fórmula pues la conducta en este paciente sería es utilizar un tratamiento como urea o aptanos en este escenario entonces vemos que son dos estrategias que nos conllevan a conductas totalmente distintas y pues aquí viene la pregunta de pronto muchas veces sabemos diagnosticar bien la secreción inapropiada hormona antidiurética aunque sea un poco complejo en ciertos casos pero no tenemos claridad en cuál es la estrategia para enfocar la restricción de líquidos en los pacientes con secreción inapropiada o en general para el tratamiento de estos pacientes y pues más aún teniendo en cuenta los electrolitos urinarios si mire como usted muy bien lo dijo eso está muy discutido y mire que con las fórmulas que hizo le daban conductas opuestas la recomendación del servicio de nefrología es si usted tiene claro el diagnóstico de SIAD y usted mismo lo dijo el sodio urinario ayuda no es que a veces no se encuentra como usted lo esperaría pero ese es solo un criterio diagnóstico por eso usted tiene que sumar los criterios y mirar el estado clínico del paciente y la clínica pero si usted hace este diagnóstico la conducta siempre es restringir el agua ahora hay restricciones desde muy severas donde el paciente recibe 500 mililitros al día hasta restricciones más laxas donde el paciente recibe moderadas digamos 800 a 1000 o más laxas donde el paciente recibe 1500 mililitros al día pero siempre hay que restringir el agua como medida inicial sumado a eso también se recomienda nosotros que no tenemos bactanes disponibles fácilmente entonces los diuréticos como la furosemida nos pueden ayudar porque la furosemida bota más agua que electrolitos al botar más agua que electrolitos va a ayudar a controlar más el trastorno y obviamente en los sitios donde se cuenta con ellos los bactanes sobre todo en estos casos crónicos que no tienen una antideología establecida o que la tienen y no es manejable y que es paliativa también nos pueden ayudar el mensaje es lo siguiente nosotros no recomendamos restringir el agua a menos de 500 mililitros al día en adultos porque ya está estudiado que mínimo se necesitan 500 mililitros al día para que los riñones excreten los solutos de forma adecuada y excreta los solutos de forma adecuada no solo los endocrulitos sino obviamente los productos urémicos etc entonces se necesitan al menos 500 mililitros de agua al día entonces usted empieza a restringirlo de acuerdo al estado clínico y va evaluando la respuesta en el paciente si el paciente no le responde a la restricción hídrica le agregas el diurético furosemida que se puede ir titulando también y en los pacientes que están crónicos y que tengan la posibilidad de usar los bactanes lo pueden usar nosotros realmente no usamos la depuración de agua libre de electrolitos ni la diferencia de electrolitos urinarios con el sodio acérico porque como usted mismo lo mencionó está muy discutido y a uno esas fórmulas siempre las vemos en nefrología pero realmente a veces son contradictorias y no da lo que uno quiere y en los pacientes es muy variable como dijimos esto del sodio puede ser muy variable en la orina de acuerdo en estos pacientes lo otro es que a veces estos pacientes les dan una dieta hipersódica al darle la dieta hipersódica usted va a ver más sodio urinario y más osmolaridad en la orina obviamente porque es una conducta habitual en los pacientes que tienen hiponatremia porciada incrementales el consumo de sodio perfecto profe y la urea pues hay alguna forma de poder darla en nuestro medio o de algún no en nuestro medio es muy difícil esos tratamientos y pueden ser tóxicos también entonces nosotros realmente restricción de agua diurético y cuando se puede conseguir que a veces lo consigue el BAPTAN lo que es urea si está disponible pero es mal tolerada y otros tratamientos pueden ser como muy tóxicos los que ustedes han oído de melocloxiclina y todas estas cosas no las recomendamos de entrada en general nos va bien restringiendo el agua estrictamente a las medidas que son titulándolo y con el diurético furosemida nos va bien en la mayoría de los pacientes pero bueno nosotros normalmente no usamos furosemida aquí en el hospital San Vicente sino que empezamos con la restricción hídrica no sé si nos puede recomendar qué dosis inicia desde el principio si no responde con la restricción inicial si el principio si usted mismo lo dijo es restringir el agua casi todos los pacientes van a mejorar con solo eso si no le responde la furosemida es una buena opción y usted empieza titulándola y puede usar entre 40 y 240 miligramos al día titulando la respuesta y bien la furosemida sirve como les dije claramente porque bota electrolitos pero bota más agua que electrolitos entonces en estos pacientes que bota más agua que electrolitos obviamente el efecto va a hacer subir el sodio y va a ayudar con esto a botar el exceso de agua entonces es útil en estos pacientes tenemos algunas experiencias con Tolbaptan sobre todo en los que se lo han conseguido de forma label en otros países también en estos pacientes crónicos les va muy bien y es bien tolerado vigilando obviamente que no tenga toxicidad hepática pero sería pues lo ideal en ellos para el manejo crónico obviamente la dieta hipersódica hay que tener cierto cuidado aunque se utiliza porque darle mucho sodio al paciente puede estimular también que el paciente se ponga hipertenso puede estimular que el paciente haga hipocalemia que es otro trastorno que se ve asociado al de usted dar más sodio y haber más sodio para absorber en los túbulos el potasio se sacrifica entonces tener cuidado con el potasio obviamente en estos pacientes y si se está usando diurético más tener mucho cuidado con el potasio puede bajarse no porque tenga otro trastorno y no porque le da más sodio absorbe más sodio y bota más potasio ok perfecto profe queda muy claro por aquí está preguntando Juan Adolfo Estrada está levantando la mano ahí te abrí el micrófono Juan Adolfo si tienes alguna pregunta o intervención creo que a veces a mí me ha pasado a veces que es por error que levantan la mano ok listo entonces la siguiente pregunta sería en el contexto hipernatremia profe digamos que normalmente cuando uno corrige hipernatremia no se fija mucho en eso de la depuración de agua libre de electrolitos pero digamos que en diabetes insípida se recomienda bastante pero la pregunta es si valdría la pena calcular esa depuración de agua libre de electrolitos en otros escenarios clínicos en hipernatremia ya usted nos acaba de decir que en el contexto de si no es adecuado pero pues esa sería como la duda si volvemos a lo mismo esto simplemente le dice usted como el nombre dice depuración que tanta agua está usted excretando libre de electrolitos en un paciente entonces es un factor de corrección que se pudiera utilizar al déficit de agua pero usualmente en la práctica clínica no lo usamos porque es muy variable como lo mencionan estos pacientes generalmente que tienen hipernatremia de cualquier etiología el paciente está deshidratado hay que calcularle el déficit de agua la ingesta de sodio es muy variable muchos dependen de que se les dé la solución soluciones hipotónicas bien sea por sonda o por vena y entonces eso en sí nos puede alterar mucho esta prueba si usted la va a hacer háganla en hipernatremia al principio es decir calcula el déficit de agua a medida unos electrolitos urinarios y séricos y hágale la depuración libre de electrolitos es fácil hacer la fórmula uno siempre la tiene a la mano porque no es que uno se la sepa porque no se utiliza de rutina y hágalo al principio no después porque ya después va a ser muy difícil de interpretar pero en general no se usa pues en la práctica clínica pero pues su mayor uso es en hipernatremia cuando la estamos estudiando y obviamente cuando ya se diagnostica diabetes insipida pues es donde generalmente como ustedes lo leen en toda parte donde se recomienda perfecto listo entonces yo creo que alcanzamos pues como hablar un poquito de cloro ya siguiendo pues en los casos y en este caso de alcalosis metabólica entonces usualmente el cloro siempre va tomado de la mano con el sodio y la regulación renal es muy similar sin embargo en el contexto específico por ejemplo de pérdidas gastrointestinales como el vómito donde ya decíamos que se pierde cloro esto genera alcalosis metabólica pues de forma compensatoria el riñón genera bicarbonaturia y pérdida de sodio urinario y por lo tanto el sodio urinario en estados como el vómito profuso va a estar aumentado a pesar de que el paciente tenga un estado de bajo volumen circulante efectivo contrario al cloro que en ese caso pues va a estar bajo ya que va a aumentar su reabsorción por la misma alcalosis metabólica para tratar de compensarse pues en ese estado ácido-base entonces por eso el cloro digamos que es un electrolito que nos sirve más en los contextos de alcalosis metabólica para evaluar la respuesta frente a la hipoblemia pues ya vemos que con la diarrea por ejemplo sucede todo lo contrario en la diarrea usualmente lo que tenemos es un ácidosis metabólica entonces va a aumentarse la reabsorción de sodio y por lo tanto el sodio urinario va a bajar y el cloro urinario va a aumentar y pues también tendremos otros estados como el síndrome de Barter-Gittelman o las nefropatías perdedoras de sal o el cual de los teronismo donde vamos a tener un aumento de las pérdidas de sodio y de cloro concomitantemente entonces ¿qué trastornos renales nos pueden causar pérdida de cloro y por lo tanto conllevar una alcalosis metabólica distinto pues a lo que como ya veíamos nos lo puede llevar las pérdidas gastrointestinales entonces cuando tenemos una alteración en el sodio potasio de los cloro a nivel de la asa de Henle si esto es farmacológico se altera es por los diuréticos de asa pero si es ya un trastorno de base pues es el síndrome de Barter mientras que en el síndrome de Gittelman tendremos una alteración del cotransportador sodio-cloro a nivel del tulo con torneado distal y pues esto también se puede ver alterado de forma farmacológica con los diuréticos osteacídicos pues aquí en ambas situaciones perdemos cloro perdemos volumen y hay alcalosis metabólica mientras que en los estados de hiperaldosteronismo como digamos aumenta la absorción de sodio de bicarbonato se pierden hidrogeniones entonces hay también alcalosis metabólica pero hay un aumento en el volumen circulante efectivo y por lo tanto hay usualmente hipertensión arterial entonces por eso en el contexto de alcalosis metabólica lo que vamos a utilizar es el cloro si de base tenemos una presión arterial aumentada un volumen circulante efectivo aumentado pues nos iremos enfocados a que el paciente probablemente tenga un estado de hiperaldosteronismo mientras que si el volumen circulante es normal o bajo el cloro urinario nos va a servir para dividir las alcalosis metabólicas si son salinorespondientes o no entonces cuando este cloro está por debajo de 25 quiere decir que el riñón está respondiendo de forma adecuada frente a la alcalosis metabólica y usualmente sucede pues con pérdidas gastrointestinales como el vómito o con pístulas o con sondas enterales etcétera mientras que si este cloro está más de 40 quiere decir que el riñón es la causa de esa alcalosis metabólica y pues en este caso nos enfocaremos en el uso de diuréticos o en el síndrome de Barter o Gittelman entonces aquí tenemos un caso clínico para ejemplificar esta teoría tenemos una paciente femenina de 22 años ella no tiene antecedentes de importancia aunque ella refiere que se ve obesa pero que no le han diagnosticado eso de forma específica entonces ella acude por mareos frecuentes al levantarse de la cama se le realiza un examen físico que demuestra una pre-ortostatismo positiva y se le realizan estudios en sangre donde nos vamos a enfocar únicamente en los electrolitos tiene un sodio un poco bajo un potasio en límite inferior un cloro también un poco bajo y tiene una alcalosis metabólica con una respuesta compensatoria respiratoria adecuada entonces pues en ella la conducta inicial es la reposición de volumen y posterior a esa reposición de volumen con salino normal ya que tenía signos de que pudiera estar teniendo un bajo volumen circulante efectivo se le encontró cloro urinario de 30 mil equivalentes digamos que estaría como muy al límite de estos valores entonces con esta paciente nos preguntamos ¿tiene una alcalosis metabólica? ¿será que ella tiene un síndrome de Barter o Gittelmann de base o ella está utilizando diuréticos de forma cúltiples? esto nos lo mencionó en el interrogatorio y lo negó también y esos diuréticos pudieran estar causando esa hipoblemia y esa alcalosis metabólica o la paciente se está induciendo vómito y pues digamos que tenemos un cloro en 30 no está por debajo de 25 como esperaríamos pero nos queda la duda de si también ella pudiera estar induciéndose el vómito y tener un trastorno de la conducta alimentaria que pudiera estar induciendo esa alcalosis metabólica entonces ¿cuáles serían algunas claves para nosotros distinguir estas etiologías y por lo tanto enfocar adecuadamente las alcalosis metabólicas? un paciente que llegue así como usted muy bien lo dijo entonces está deshidratado con autostatismo la primera conducta es hidratarlo ahí en ese caso pues la solución salina está bien está bien medir al principio los electrolitos si quieren en orina pero pues más importante es medirlos después y si usted puede corregir el trastorno con solo hidratación entonces si usted le pone un reto de salino de 20 a 30 mililitros por kilo un adulto que no tenga contraindicación para ello y posteriormente le puede dejar una infusión por 4 a 6 horas y mirar que si se hidrate y vuelve a medir un paciente que este trastorno haya sido por vómito va a corregir la alcalosis y el cloro se va a normalizar la hipocalemia si puede persistir y por eso hay que estarla corrigiendo y en estos pacientes después de corregir el trastorno pues hay que mirar qué pasa con los electrolitos urinarios si persiste el alcalosis o si persiste la hipocalemia si el trastorno no corrige porque el cloro sigue bajo sigue alcalótico el paciente ahí si tiene entonces utilidad mirar los electrolitos urinarios y mirar sobre todo el cloro y en ese cloro en esos pacientes persistente va a estar elevado cuando el paciente tiene un problema tubular como ese paciente se hospitalizó temporalmente y le están dando líquidos hay que tener en cuenta que pudo también estar tomando diuréticos y ese efecto del diurético va a tener unas horas y al principio nos puede alterar los electrolitos urinarios pero en el paciente que los toma y se vigila y corrige obviamente el efecto del diurético le va a pasar en cambio el paciente que tiene una tubulopatía de base el trastorno no va a corregir en conclusión si usted tiene una alcalosis metabólica con hipocloremia siempre evalúe que el paciente en el interrogatorio le diga si tiene vómito o no o si alguien lo vio vomitando si lo niega pues bueno hay que tenerlo en cuenta o en ciertas personas que lo pueden negar porque estén preocupados por su peso también es frecuente que al inducirse vómito tomen también laxantes lo cual a veces puede contrarrestar porque eso nos puede dar algo de acidosis y también pueden tomar diuréticos para perder peso como siempre lo van a negar entonces la conducta es vigilar al paciente por enfermería todo el tiempo hidratarla primero y ver si los trastornos corrigen si no corrigen obviamente sería sospechoso de una tubulopatía el paciente que persiste con alcalosis metabólico con en presencia de hipocloremia e hipocalemia muchas veces también hipomagnesemia y con electrolitos aumentados en orina principalmente el cloro pero pues en orina también podemos ver cómo está aumentado el sodio el potasio el calcio y el magnesio en el síndrome de Barter y en el síndrome de Gittelmann vamos a ver cómo puede tener también alcalosis metabólica con el sodio también tirando hacia la baja puede tener el calcio normal o alto pero aquí la diferencia en los electrolitos urinarios es que en el síndrome de Gittelmann el calcio está disminuido en la orina son hipocalciúricos a diferencia del Barter que son hipercalciúricos como eso es raro no recomendamos de entrada las pruebas como lo menciono primero pensar que es por diuréticos o por vómito hidratar al paciente y si ya después de pasar un tiempo prudencial de 12 a 24 horas que ya uno dice ya pasó el efecto de los diuréticos ya pasó ya se hidrató el paciente la paciente ya no se está induciendo más vómitos y corrigió pues parar ahí y llamar a psiquiatría si no paro y sigue el proceso pues ahí sí aunar en estos estudios pero no de entrada porque si no estarían sobrediagnosticados porque lo más frecuente es que el paciente esté con estas condiciones iniciales porque los trastornos que les menciono Barter y Gittelmann son en general raros perfecto profe y también la literatura menciona que por ejemplo los pacientes con vómito subrepticio esos pacientes usualmente también pueden tener erosiones dentales gracias a Dios pueden tener que es que no escuché el último parque sí qué pena que alguien con el micrófono abierto y creo que está hablando yo creo que ya que pueden tener erosiones dentales alteraciones en la mucosa oral que entonces uno también debería examinar esto de forma activa ya que cuando el vómito se induce de forma repetida pues genera estas erosiones en la mucosa y pues obviamente lo que usted mencionaba profe entonces con esta paciente se hizo el seguimiento y después se vio que ya la alcalosis metabólica había mejorado se vigiló estrictamente que no estuviera recibiendo diuréticos intrahospitalarios y su trastorno ha sido base mejor entonces probablemente esta paciente estaba utilizando diuréticos de forma oculta diuréticos y con seguridad estaba vomitando también sí señor hay letra una cosa es lo importante con el cloro que usted lo dijo muy bien pero mira si uno vomita poquito no pasa nada si uno vomita moderadamente y no produce hipoperfusión renal ahí va a tener el cloro urinario cierto lo van a mirar y el cloro urinario en general pues obviamente está bajo porque pues hay que retenerlo cierto pero ojo con el sodio si usted vomita moderadamente y no se deshidrata el sodio urinario va a estar alto pero ojo si usted vomita mucho y se deshidrata el sodio urinario va a estar bajo porque hay una y eso empeora la alcalosis y eso es lo que se llama alcalosis por contracción el paciente vomita 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 mucho eso le baja el cloro como hay hipoperfusión renal el riñón responde reteniendo sodio y no solo retiene sodio y bicarbonato entonces esa retención de sodio y bicarbonato hace que el sodio urinario esté bajo y la retención de sodio y bicarbonato te empeora la alcalosis metabólica por hipoperfusión renal y eso empeora el cuadro clínico que es la alcalosis por contracción entonces ojo que depende cuánto vomita uno si uno vomita y no se deshidrata y no produce hipoperfusión está bien encontrar el sodio urinario alto y bicarbonaturia pero si lo deshidratas mucho ojo que puede encontrar el sodio urinario bajo y empeorar la alcalosis metabólica por detención de sodio y bicarbonato en el tubo proximal conocido como alcalosis por contracción pero ahí la clínica como dijimos al principio ojo la clínica como debería responder el riñón ante cierta no perfecto profe muy claro quedan dos casos que es acidosis metabólica que es un poquito largo porque esta hay que explicarlo un poco más claro y potasio entonces profe David no sé si de pronto porque empezamos un poquito tarde le hacemos o no pero que lo que pasa es que hasta ahora yo ya miro que la cantidad de participantes va disminuyendo Daniel entonces no es tanto que yo creo que ha sido muy didáctico y yo por lo menos no estoy aburrido para nada o sea me parece que podrías seguir poniéndote atención pero ya la cantidad de participantes va bajando hermanito entonces yo te agradezco mucho por por el trabajo que hiciste y especialmente al servicio de nefrología por por habernos acompañado en estos casos y en estas alteraciones que son difíciles para nosotros como internistas listo perfecto muchas gracias al profe John Frey al profe Rodelo y a todos por la participación y la atención muchas gracias por la invitación siempre estamos al servicio de ustedes gracias